Un paraíso detrás de cada mirada Una mano que santa me cubre la espalda ¿Dónde me llevará? ¿Cuánta vida hay en un alfiler? Cuando el hilo se mete y quiere coser Dos partes distintas De tacto y enigmas Y se unen las ganas De esta noche no pasa ¿Cuántas veces, cuántas vueltas tienes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánta vida va, cuánta vida viene? ¿Cuánta vida va, va, va y viene? ¿Cuánta vida hay en un déjà vu? Lo vivido te vuelve y no pareces tú Y me pueden las ganas De esta noche no es capaz ¿Cuántas veces, cuántas vueltas tienes? ¿Cuántas veces, cuántas vueltas tienes? ¿Cuántas veces, cuántas vueltas tienes? Cuando el hilo se mete y quiere coser ¿Cuántas veces, cuántas vueltas tienes? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.